Anoten dos citas que les van a ayudar mucho La primera se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 Allí dice Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no has negado mi nombre Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Oiga bien Yo estaba sentado en el aeropuerto de Barina Una ciudad que está una hora del pueblo donde yo vivo Hermano y pasó un hombre vestido de caqui más alto que tú Y pasó y él me miró Y luego se devolvió Y me dijo ¿Es usted el hermano Puerta? Sí, sí Yo soy Me dijo Reciba La bendición De un apóstol Le solté la mano Y le dije Zapate Por otro lado Zaperoco Le dije Tú cargas tu Biblia Me dijo No Por eso hablas de esa manera Siéntate aquí Pajarito Y se sentó al lado mío Yo me sentí aquí Abrí la Biblia en Apocalipsis Que usted acaba de leer Apocalipsis 2 Y cuando él leyó Yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo y paciencia Y que no has negado mi nombre Y has probado A los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentiroso Cuando él leyó la palabra mentiroso Me dijo Esto no lo había leído yo Nunca Le dije Y cómo es que eres apóstol Y no lees la Biblia Cómo es que eres apóstol Y no conoces la palabra de Dios Ahora anoten la bomba Segunda de Corintios Primera de Corintios Capítulo 13 Perdón Segunda de Corintios Capítulo 11 Capítulo 11 Vamos a ver Segunda de Corintios Capítulo 11 ¿Tú lo tienes? Segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 13 Al 15 Gloria a Dios Allí dice que son falsos apóstoles Oigan esto Versículo Aquí lo tengo 13 Porque estos son Diga conmigo Estos son Estos son Falsos Apóstoles Falsos apóstoles ¿De quién? De Cristo De Cristo Que se disfrazan Como apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel de luz Así que No es extraño Si también Sus ministros Se disfrazan Como ministros Como ministros De justicia Cuyo fin será Conforme A sus obras Hermano mío Llévese eso Y no le rinda Culto al diablo Cuando le lleguen Esos payasos Haciéndose pasar Por apóstoles Póngalo en su lugar Dígale Eres un fraudulento Eres un mentiroso Que el Señor Reprenda al diablo Aleluya Aleluya Aprendanse este término I U H Aprendanse ese término Militar I U H Eso significa Instrucciones De última hora Cuando los militares Vamos a cumplir Una misión Se nos da Por escrito Las generalidades Pero el detalle Lo Lo máximo Se le da Personalmente Al comandante De la unidad Que va A cumplir La misión Eso se llama Instrucciones De última hora Instrucciones De última hora Antes de Jesucristo Subir a los cielos Él le dio A sus discípulos Las I U H Acababa De resucitar Y el Señor Les dijo a ellos Toda potestad Me ha sido Entregada En el cielo Y en la tierra Por tanto Y Y hacer Disípulos A todas Las Naciones Bautizándoles En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Todas las Cosas Que yo Os he Mandado No necesitamos Andar Rebuscando En bibliotecas No necesitamos Andar Detrás De falsos Maestros El Señor Quiere que nosotros Hagamos discípulos Enseñando Lo que Él nos Enseñó Y que fue Lo que Él nos Enseñó El Evangelio El Señor No nos dejó Otra cosa No necesitamos Filosofía Dos Religiones Bajaron Del cielo La primera Que bajó Del cielo Fue el judaísmo Para los judíos Y el judaísmo Duró como Mil Quinientos Años Solamente El judaísmo Terminó El día De pentecostés Ese día Arrancamos Nosotros En medio De gran Avivamiento Bendito sea Dios La primera Religión La trajo Dios La primera Religión La trajo Dios Y se la entregó A nuestro hermano Moisés En el monte Sinaí Con el dedo Salían Letras De fuego Echaba Candela Por el dedo No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De los que Están En el cielo O abajo En la tierra O aún Debajo De la tierra No te Inclinarás A ellos No los Honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la segunda Y tercera Y hasta la cuarta Generación De los que Me aborrecen Él escribió Con su dedo Los diez Mandamientos Que es el corazón Es el fundamento De todas las leyes Serias Alrededor Del mundo Los diez Mandamientos Son completos No se le puede Poner Ni se le puede Quitar Los diez Mandamientos Amados hermanos Los trajo Dios Y se los entregó Personalmente A Moisés En el monte Sinaí Después que Él ayunó Cuarenta días Y cuarenta Noches La segunda Religión Anótelo Evangelio Según San Marcos Capítulo Uno Desde el Versículo Uno Hasta El versículo 15 Allí está El origen Del evangelio El principio Del evangelio Lo trajo Jesucristo Jesucristo Predicó El evangelio Y mandó A sus discípulos Predicar El evangelio En todo El mundo El día De Pentecostés Recibieron Ese poder Tan grande Y es lo que Yo vengo A hacer Amados hermanos Cuando Jesucristo Se fue al cielo No necesitaba Ese poder Allá arriba Se lo dejó Aquellos Santos Varones Gente Fieles 120 De 500 Que le dijeron Hasta luego Que lo vieron Ascender Hacia los cielos Hasta que una nube Lo quitó De su vista De esos 500 Se fueron yendo Como los barrancos Como las hojas secas Arrastradas Por el viento Pero quedaron 120 Fieles Valientes Así como tú y yo Así como nosotros Los que estamos aquí Vendidnos Y adiós Gloria a Dios Aleluya Se han levantado Mis amados hermanos Grandes hombres En nuestro país Se levantó Hombre En el continente En Estados Unidos Nuestro hermano Billy Graham Llegó a predicar Con 35 satélites Para predicarle A todo el mundo Pero no disipuló Vino nuestro hermano Gigi Ávila Con un poder Sobrenatural Le reunían Los evangélicos Se llenaban Los estadios Las muelas Eran reemplazadas Las suturaba El Señor O sacaba Las viejas Y ponían Muelas nuevas Don creativo Cosa que evidente Se iba allí Y se acabó todo La gente se volvía Enfermar Y otra vez Continuaban con el problema Pero el Señor Esta vez Nos ha traído Para que lo que Él me ha entregado Ustedes Lo reciba Yo vengo a entregar El poder Vengo a entregar Ese poder Que Dios Me ha dado Para que usted Siga adelante Gloria a Dios Si mañana Me voy Con el Señor Me iré Cantando Me iré Feliz De que he venido Entregarle La vara Entregarle El manto Entregarle El poder Mundanos Reciben El poder Se convierten A Jesucristo Y reciben El poder Y ellos son Los que oran Por los enfermos Y se levantan Los paralíticos Y ciegos ven Y sordos Oyen Porque el poder Es real El poder Es vivo El poder Es grande Y poderoso El poder No tiene Patrimonio No tiene Derechos Reservados El poder No es para Los grandes Pastores No es para Los grandes Teólogos No es para Los grandes Evangelistas El poder Es para Los que creen El poder Es para El que cree Al que cree Todo le es Posible Bendito sea Dios Gloria a Dios Yo vengo De dos ciudades De aquí De Argentina La primera Fue Mendoza Y la segunda Fue Córdoba Y el señor En Córdoba Me dijo Dígale a la gente Que el poder Mío No está En mis manos El poder Mío Está En mi boca En la palabra Y es que la Biblia Dice Diga conmigo El dijo El dijo Y fue hecho Y fue hecho El mandó El mandó Y existió Y existió Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Y que pasó Y fue la luz Y fue la luz El dijo El dijo Produzcan Las aguas Seres vivientes ¿Y qué sucede? Las aguas produjeron Seres vivientes Hasta el día de hoy Las aguas Siguen produciendo Seres vivientes Él le dijo A la tierra Produzca la tierra Hierba verde Y la tierra Produjo hierba verde Y árboles frutales Si señor Y sigue Produciendo Hierba verde Usted puede Limpiar El patio De su casa Usted puede Echarle candela Pero cuando Vuelve a llover Inmediatamente Se Se viste De verde Porque la palabra De Dios Está metida En el agua En la tierra Ojalá que esa palabra Se meta en nosotros Para que germine Para que lleve fruto En abundancia Así es El pueblo hebreo Es un pueblo Cabeza dura Allá en Israel Cuando yo converso Con ellos Ellos me dicen Nosotros somos Cabeza De piedra Anak no Roshim Ebenim Nuestras cabezas Son de piedra Ustedes son Cabeza de piedra Por eso el señor Les entregó la biblia Porque son Cabeza de piedra Cuando ellos Agarran algo Lo agarran De verdad Les cuesta Para agarrarlo Pero cuando lo agarran Lo agarran De verdad Mire Cuando Si se hubiera entregado La biblia A los italianos Como los italianos No son cabeza De piedra Ellos son cabeza De pisa Si le hubieran entregado La biblia A los italianos La cambian Por una pisa Si se la hubieran Entregado A los rusos Por una botella De boca Si se la hubieran Entregado A los argentinos Por un asado Por un asado Por un churrasco Si se la hubieran Entregado A los venezolanos Por una arepa Rellena Pero los judios Ellos son Cabeza De piedra El señor Le entregó Amados hermanos Su palabra Israel Y la ha preservado Hasta el día De hoy La biblia dice Que ventaja Tiene pues El judío Y en la misma Escritura Responde Mucho Porque Les ha sido Entregada La palabra De Dios Y hasta el día De hoy No han cambiado Ni un punto Ni una coma Cuando usted lee Ni una jota Ni un tilde Significa Ni un punto Ni una Coma Ellos han Preservado La sagrada Escritura Bájese De la nube El que está Pensando Estudiar Voy a estudiar Latín Voy a estudiar Griego Yo voy a estudiar Hebreo Para Para discernir La biblia Mejor Que los demás Bájese Esa nube Allá En Israel Los judíos Latinos Mire Añoran Tener una biblia En español Mi consuegra Es doctora En educación Allá En Israel Ella vive En un kibbut Al norte De Galilea La frontera La frontera Con el Líbano La cerca De ellos Es Israel Y allá Es el Líbano Y mi consuegra Doctora En educación Cuando yo Le regalé Una biblia En español Abrazó La biblia Y me dijo Jaime Este es el Más grande Regalo Lo que he recibido En mi vida La biblia En el idioma Antiguo En que está escrito Eso no lo entendemos Por más que estudiamos Aquí Los rabinos No entienden Ese idioma Antiguo Grasa Que me ha traído La biblia En mi idioma Siempre deseaba Tener la palabra De Dios En mi idioma Aleluya Si eso Dice Esa doctora En educación Judía Si ella dice No entendemos El idioma Antiguo Entonces usted Se va a poner A estudiar Ese idioma Antiguo Para descifrar Los misterios De Dios La palabra De Dios Mire Dichosos Y privilegiados Somos nosotros La biblia Se ha traducido A más de Dos mil Doscientos Idiomas Y entre esos Dos mil Doscientos Idiomas De los seis mil Lenguajes Que hay en el mundo Nosotros somos Benditos Somos privilegiados Porque tenemos La biblia Gloria a Dios En nuestro idioma Vi dos veces En mi vida A nuestro hermano Gigi Ávila La última vez Lo vi En el aeropuerto De Maiketía En Venezuela Venía Dobladito Así Y cuando Lo vi Le dije Hermano Gigi Yo soy Tu hermano Puerta Y me Abrazó Y venía Ronquito Porque había Predicado Tres noches En el tigre Y me dijo Vengo del tigre Prediqué Tres noches Y se entregaron Tres mil Yo me quedé Meditando Yo dije Bueno Si se entregaron Tres mil ¿A dónde Estarán Esos tres mil? Se murió El hermano Gigi Tenía Un ministerio Llamado Cristo Viene Tenía Una tremenda Televisora Que se veía Hasta en España Se murió El hermano Gigi No Disipuló A nadie No Disipuló A su mujer No Disipuló A nadie Y se murió Gigi Y se acabó El ministerio Cristo Viene Se acabó Hermano Que no se acabe Tu trabajo Allá En tu país Que no se acabe Tu trabajo En tu ciudad Mañana Cuando el Señor Te llame A su santa presencia Estando en Ciudad Bolívar Un conocido De la juventud Un gran Odontólogo Ya para despedirnos Me dijo Hermano Puerta ¿Cuál es el secreto De ustedes La luz del mundo? Que en todos Los pueblos De Venezuela En todos Los barrios Hay Aquí una congregación Allá otra ¿Cuál es el secreto De ustedes Para tener Tantas congregaciones Y para estar En todas partes ¿Cuál es el secreto De ustedes? Yo le dije Nosotros Disipulamos Hacemos una campaña Siempre estamos De campaña Hacemos una campaña Y si se entrega Uno Solo Le dejamos Un pastor Para que lo Disipule Y ese lo carga Para todas partes Anda como una Garrapata Al lado De ese nuevo Creyente Sirviéndole Ayudándole Ya a los seis meses Ya ese tiene La doctrina Se bautiza Recibe el curso De obrero Y ya a los siete meses Usted lo ve Al frente De una congregación El que era borracho El que era ladrón El que era maldiciente El peleador El asaltante Por la gracia De Dios Somos lo que somos No somos mejores Que nadie Sino que hacemos Lo que el Señor Nos ha mandado Jesucristo dijo Ejemplo en todo Ocedado Para que como yo he hecho Vosotros También Hagáis En tres años De ministerio Jesucristo Amados hermanos Mire No andaba Arropando Pueblos Y ciudades Él se dedicó A doce hombres Y esos doce hombres Dormía con ellos Comía con ellos Andaba con ellos Para donde quiera Los cargaba De tal manera Que a ellos Se les metiera El evangelio Por dentro Que ellos Reprodujeran El ministerio De Jesucristo En tres años Preparó A doce Discípulos Pero bien preparados Significa que cada año Preparó a cuatro Cada año Cuatro Y él dice Ejemplo en todo Sedado Que bueno fuera Que nosotros Aunque 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 pudiésemos En un año Preparáramos a alguien Que sea mejor Que nosotros Cuando yo salgo Cuando yo salgo A estos viajes Yo no salgo Pensando En convertir A todo Buenos Aires A todo Argentina No Yo vengo A los pueblos A las ciudades Buscando uno Que sea mejor Que yo Que ocupe Mi lugar Que mañana Cuando yo me vaya Él diga Mi padre espiritual Me sembró A Jesucristo Y que haga Exactamente Lo que tú Estás haciendo Que te reproduzcas En un discípulo En tu esposa En tus hijos En tus columnas Que tienes En la iglesia Enseñale Abre el corazón Delante de ellos Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Ejemplo en todo Ejemplo en todo Ocedado Ocedado Para que como yo he hecho Para que como yo he hecho Vosotros Vosotros También También Hagáis Díganle al que está a su lado ¿A quién estás disipulando tú? ¿A quién estás disipulando tú? Mírale a los ojos Dile ¿A quién estás disipulando tú? ¿A quién estás disipulando tú? ¿Estás disipulando a alguien? ¿Estás disipulando a alguien? Yo le doy gloria a Dios Porque nuestro hermano Isidro Disipuló A Orlinda A su mujer Y ahora su mujer Rebaja a los gordos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ya 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 el hermano Isidro Disipuló A mi hija Orlinda Y ahora ella Rebaja a los gordos Ya está disipulada Aleluya Ahora la hermana Isidro Orlinda Tiene que disipular Algunas de las mujeres Que están cerca de ella A donde quiera que llegues Prepara una mujer Para que ocupe tu lugar Y que siga ella Poniéndole las manos encima Aleluya Y rebajando a las gordas Aleluya Gloria a Dios Desde el año 1976 Hasta el día de hoy Son 43 años Que tengo Disipulando A mi hijo Egar Aria Ya tiene 99 puntos A su favor Aleluya Pero le falta un punto Todavía Las dos cosas Importantes Amados hermanos Es que la gente Reciba el poder Y que reciba La autoridad La autoridad Es para mandar Cuando Moisés Le entregó la varita A Josué Le estaba entregando La autoridad Sobre el pueblo No le estaba entregando El poder Josué No recibió El poder Que Dios Le dio a Moisés Si te preguntas ¿Por qué? Lo encontrarás Cuando Dios Mandó A Moisés Elige a 70 Ancianos Y sal Del campamento Porque voy a tomar Del espíritu Que está dentro De ti El poder Y lo voy a derramar Sobre 70 Ancianos Él escogió Los favoritos Los que siempre Estaban de acuerdo Con él Los llevó Fuera del campamento Y así Como Dios Dijo Así sucedió Porque Dios No miente La palabra La palabra La palabra de Dios Nunca quedará Vacía Jesucristo Dijo El cielo Y la tierra Pasará Pero Mis palabras No pasarán Dios tomó Del espíritu Que estaba En Moisés Y lo derramó Sobre 70 Ancianos ¿Cómo te imaginas Tú Que hacían Esos ancianos Cuando recibieron El poder Que estaba En Moisés La Biblia Dice que delante De Dios La tierra Tiembla Yo creo Que aquella gente Estaba temblando Ahí Estaban temblando Ahora Dios No tiene Favorito Allá En el Campamento Habían dos Jóvenes Que querían El poder Y ellos Estaban Clamándole A Dios Seguramente Le decían Señor Nosotros No tenemos La cabeza Blanca Nosotros No somos Ancianos Pero nosotros Somos fuertes Si tú Nos das El poder Que le estás Dando A esos Viejecitos Nosotros Podemos Hacer Aún más Que ellos Porque esos Viejitos Ya están Temblecos Danos El poder A nosotros Y ellos Estaban pidiendo Y la Biblia Dice Pídeme Y yo te daré Por herencia A las naciones Y con posesión Tuya Los confines De la tierra La Biblia Dice que si nosotros Siendo malos Sabemos dar Buenas dadivas A nuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los Que se lo piden Ellos Estaban pidiendo El Espíritu Santo El poder De Dios Y el poder De Dios Descendió Sobre esos Dos jóvenes Uno se llamaba El Da Y el otro Se llamaba Me Da Diga conmigo El Da El Da Y Me Da El Da Y Me Da Y Me Da Los dos fueron Llenos Del poder De Dios Y cuando Tienes Tienes Por mí No lo Tenga Ojalá Todo el pueblo De Jehová Fuera lleno Del Espíritu De Jehová Así sería Menos ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Gracias!